Había una vez, en medio del bosque, una casita pequeña y muy alegre, con techo de paja y muchas rosas alrededor de sus ventanitas. Esta era la casita de los tres ositos, donde vivían muy felices. Pero una mañana, mamá osa terminaba de hacer la comida. ¡Vaya! ¡Al fin terminé! ¡Vamos a comer! Pero mamita, aún está muy caliente la comida. ¿Qué les parece? Si mientras se enfría, damos un paseo por el bosque. Sí, sí, vayamos de paseo. Y así, papá oso tomó su trombón, mamá osa su trompeta y el osito su tambor. Y los tres caminaron hacia el bosque, tocando alegremente su música. Muy cerca del bosque, vivía una niña rubia, de nombre Ricitos de Oro. Por cierto, muy guapa, algo entrometida y, sobre todo, muy desobediente con sus papás. Mamá, ¿puedo dar un paseo por el campo? Pero no vayas a alejarte mucho. No te vaya a pasar algo, hijita. La niña salió de su casa muy contenta. Caminó y caminó hasta llegar al bosque. Grande fue su sorpresa cuando vio la casa de los tres ositos. Al llegar ahí, notó que la puerta estaba abierta. ¡Oh! ¿Quién vivirá en esta casita? Entraré a verla. Ricitos de Oro entró en la casita y vio tres sillas que le llamaron la atención. ¡Uy! ¡Qué sillota tan grandota! Pero creo que para mí es muy dura. ¡Mmm! Esta otra creo que también es grande. Y a ver, esta chiquita, esta sí me gusta. La niña se sentó en la silla del pequeño osito, meciéndose hasta que la quebró. Asustada, se levantó y se dirigió hacia el comedor. Pero, ¿qué veo? Sobre la mesa hay tres comidas. Ricitos de Oro, primero probó la comida de papá oso. ¡Ay! ¡Pero qué caliente! ¡Quema! Enseguida, probó la de mamá osa. Esta ya no quema, pero para mí está muy caliente. Y vio el platito del pequeño osito. ¡Qué rica! ¡Esta sí me la como! La niña se la comió toda. Al terminar, le dio sueño y subió al dormitorio de los tres ositos, dirigiéndose primeramente a la cama de papá oso. ¡Pero qué camota! ¡Es muy grande para mí! Después, se dirigió hacia la cama de mamá osa. Esta creo que también es grande. Pero a un lado, descubrió la camita del osito y dijo... ¡Esta sí está blandita! ¡Esta sí me gusta! Se acostó e inmediatamente se quedó dormida plácidamente. Con muchísima hambre, vienen ya de vuelta los tres ositos. Al abrir la puerta y encontrar todo en desorden, papá oso dijo... ¡Alguien se sentó en mi silla! Mamá osa vio la suya y dijo... ¡Alguien se sentó en mi silla! Y el osito pequeño exclamó... ¡Alguien se sentó en mi silla y la quebró! Enseguida fueron al comedor. ¡Alguien ha probado mi comida! Mamá osa, muy indignada, dijo... ¡Alguien ha probado mi comida! El osito más pequeño, llorando, dijo... ¡Alguien ha probado mi comida y se la comió toda! Tal vez entraron ladrones y aún están en el piso de arriba. ¿Qué esperamos? ¡Vamos a ver! Los tres ositos, con un poco de temor, subieron al dormitorio. La cama de papá oso la encontró arrugada. ¡Alguien se ha acostado en mi cama! La cama de mamá osa tenía la almohada también arrugada. ¡Alguien se ha acostado en mi cama! El pequeño osito descubrió a Ricitos de Oro durmiendo tranquilamente en su cama y dijo... ¡Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo en ella! ¡Pero miren, es una niña! ¡Sí, es una niña! Ricitos de Oro se despertó, se sentó en la cama y se asustó al ver a los tres ositos mirándola. Rápidamente se echó a correr, saltó por la ventana al jardín y corrió hasta llegar a su casa y dijo... ¡Juro que jamás me alejaré de casa y obedeceré a mis papás! Mientras tanto, los tres ositos la vieron correr y se reían de la carrera que pegó. ¡Bien, olvidemos esto y vayamos a comer! Así fue como Ricitos de Oro aprendió a no alejarse de su casa y a obedecer a sus papis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video